El equipo técnico de la Dirección Regional de Energía y Minas sostuvo una importante reunión de trabajo con los alcaldes de los distritos de San Miguel de Acos, Lampián, Iguarí, San Antonio de Andamarca y Zumbilca de la provincia de Huaral, para coordinar acciones en el proyecto de electrificación rural. De acuerdo a la reunión que se ha acordado con los representantes de cada distrito, se ha llegado a un acuerdo de que dicho de este alcalde nos envíen una información preliminar respecto a cuáles son los sectores más necesitados y que hoy en día carecen de energía y nosotros con dicha información elaborar el perfil y posteriormente el expediente técnico final. Con un objetivo principal que es reducir las brechas en cuanto a electrificación rural y poder cubrir las necesidades de nuestra población en cuanto a la energía. La finalidad de esta mesa de articulación es realizar un diagnóstico en lugares que carecen de energía eléctrica a fin de viabilizar un estudio técnico y otorgar este servicio básico, lo que fue resaltado por los burgomaestros de cada localidad. Primeramente agradecer al gobierno regional por este proyecto que está iniciando, la verdad que ha sido bastante fructífera porque hemos tenido la información que necesitamos y poder trasladar a la población. Yo creo que está interesante el proyecto ya que nosotros en mi distrito contamos actualmente con viviendas que todavía no han sido electrificadas. Entonces vamos a tratar de hacerle el pedido que nos incluyan a estos pobladores para que así integren este proyecto que está iniciando el gobierno regional. En verdad creo que en esta oportunidad el ingeniero Ricardo Echavarría un poco ha tomado esta decisión, es muy importante. Por ello le felicito bastante al gobierno regional que ha tomado esta decisión. La verdad que a nosotros nos viene de mucha ayuda, maestro, ¿sabes? Porque nosotros en Aucayama, en el centro poblado de menor vista alegre, segunda etapa, no tenemos ese recurso de la electrificación, ¿no? Y la verdad que nos cae muy bien a nosotros. Agradecerle, agradecerle de antemano por tomarnos, o sea, esto de la energía es muy importante. Al gobernador regional, bueno, agradecerle, ¿no? Gracias por todo el apoyo que está brindando en la región Lima y así como este proyecto creo que está haciendo buenos trabajos en diferentes áreas, ¿no? En lo que respecta al gobierno regional. Por último, la entidad regional se comprometió en gestionar ante el Ministerio de Energía y Minas la colocación de paneles solares para el beneficio de cientos de pobladores.